Vamos a una localidad muy peculiar para mí. Desde todos los tiempos la naturaleza dejó sus marcas en la historia. Así un añejo al garrobo, fiel... Dejó pasar el camión, fiel a su destino, resignó su corteza una y otra vez al zarpazo feroz de los pumas. Y desde ese entonces se gestó su nombre, el arañado, tierra de tradiciones. Así se llama la localidad, el arañado. Y acá lo vemos al viejo al garrobo con sus pumas. ¡Qué vientes! Es una localidad pequeña, por lo que vean. Ahí vemos la localidad. Ahí vemos al viejo al garrobo. Y a ver qué dice más acá. ¿Alguna fiesta importante? El arañado. Centro del universo. Fiesta provincial de la tradición caucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!